¡Suscríbete al canal! 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 Se me dio con todo el carro wey Tenemos un chingo de gente de este lado wey Aquí donde estoy Ay pero un putero hay como tres spots Y quiero que nos agarremos y nos veamos a otro lado Mate uno con el helicóptero nada más Vámonos 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 ¿Cuándo vamos? No sé marcalo pero aquí abajo ya están en el helicóptero hay un chico de gente Y al lado derecho hay un chico de gente ¿No te escuché? ¿Dónde? No sé marcalo Donde quieran ahora se quedan Acá wey para agarrarlo Para lutear wey y agarrar municiones Papi Vámonos Pámonos 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 Dejarad Pámonos Ya tenemos para los dados, ¿no? ¿Tenemos gente aquí de este lado? No, nadie no. ¿Contigo? Ahora sí. Acá hay otro. Acá hay otro, güey. Ah, cabrón, ¿qué te lo bajó? Yo, Merol. Chino. Madre choto, los dos me bajaron, los dos me mataste, o sea, no, y uno puede. No, es que también era un bar contado ese, güey, porque a mí no me contaron ese. No, me lo contaron a mí. Ah, culero. Yo le rompí la armadura y todo, güey. Sí. Placas. Oye, no vayan a salir del culo a que nos roban nuestro helicóptero, ¿eh? Ahí les encargo. ¿Tienes placas, Poxy? Sí, toma. Ah, yo tengo, yo tengo. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo si es nuestro lado, güey? Literalmente, ¡uy! Ya va a cerrar, vamos a esperar que cierre, güey. Vamos a esperar que cierre para que caiga el drop. Y vamos por ahí. Y con nuestro dinero comprar... ¡Carrito, en el carrito, en el carrito! Están cayendo, están cayendo acá. Cayeron los dos. ¿El azul o el amarillo? En verde. Ah, verde, 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 verde. Pues quiere decir... ¿Hay alguien a nuestra derecha? No, 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 hay alguien más cercano, güey, está acá, güey. Están por el carrito, güey. Están por el carrito, güey. Ah, ya lo vi ahí. Ah, ya lo vi ahí. Ah, ya lo vi ahí. Hay varios. Uh, me regresé todo. Maté a uno. Ah, perra, estás on fire, eh. Cuidado con los vatos de la casa ahí arriba, eh. Cayó otro. Cayó otro culo. Estás muy lejos, culo. Estás para atrás, güey. Hay que caer a otro paracaídas, güey. Sí, güey. Lo vi caer en paracaídas, pero no. No lo oíro. Yo creo que se fue. Ahí está el carrito, güey. Podemos comprar el lodo y nos vamos o nos esperamos, güey. Ahora sé que lo que quieran hacer, güey. Ahí viene un coche. Esto ya faltan tres minutos, güey. Ahí viene un coche. Justamente donde dejamos el helicóptero. Se bajaron, güey. Se bajaron, güey. Baje al cuate. Era uno. Yo maté al otro, güey. Este que yo insta, güey. Sí, güey. Le bajé ese cuate estaba acá, güey. Vea, perro. Creo que eran unos güeyes que venían de la casa de ahí arriba, ¿no? Puede ser. Están imputados. No se cansan de morir, güey. Necesito balas. ¿Agarraste los de acá abajo, güey? Sí. Aquí abajo ahí, aquí abajo ahí para reponer, güey. Sí, ya los agarraron. Pero no, lo puedes agarrar una vez, güey. Ah, ¿sí? Sí. 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 Ahí viene más gente. ¿Dónde? Márcala. Márcalo. Por acá. Verde. Baje uno. No. Ah, cabrón. No a tirarle granada, güey. Están en esta casa. Voy a hacerme pendejo por acá. Voy a hacerme pendejo por acá. Voy a hacerme pendejo por acá. Están en el segundo piso. Baje otro. Baje otro. Baje el último, güey. Ya, equipo aniquilado. Ya. 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 Es que no mames, ¿cómo le hacen? Pinchas, güey. Están en Tokio, güey. Están en Tokio, güey. Pueden agarrar sus balas. Ya. Yo no las necesito. Yo sí. Te doy las mías, Elias. Acá hay unas. Y acá hay más. Y acá hay más, güey. ¿Qué hay de medio kilate? Placas, placas, muchachos. Te roban las kills porque son bots. Se les dice ven aquí de acá. Pues no sabía que los bots mentaban madres en inglés. Ay, ay, ay. Me están disparando. Alguna parte. Así como tú, güey. Ay, ay, los bots. ¿Dónde están los putos bots? No sé, pero me dispararon. Me bajaron mis plaquitas, culeros. Ni soy yo, o sea que debe estar lejos. Hay un carrito, eh. Se van a comprar mis placas. Mira, mira. No, no. Ya faltan 30 segundos. Vamos a ver que nos cierre, güey. Y nos den a los lados. Tienes carne a cerrar. Ay. ¿Qué pedo? Está pin... Cayó como del cielo, güey. La pinche... Una bala ahí, güey. Sí. Está mal, está un poquito lejos. ¿Dónde está? Ahí están en las montañas. Sí, güey. Ahí está el drop, ¿no? Ahí está el drop. Acá abajo. Está un poco lejos. Márcame donde esta wey, le voy a tener un puto precision ahorita wey, para que se le quite lo puto wey Wey, bueno venido, no, estoy solito aquí Si, ahí va Ay, me espanté Me espanté Por aquí hubo muerte wey, esto Ahora si compro mi precision ¿Le dieron el helicóptero? Come on I'm scurried with wits ¿Tienes placas wits? Toma Ah, si Chido ¿Y eso que no has agarrado la lupita esa? Fuck it Activa la no Voy, voy, voy Para comprar mas pendejadas Lo deje Ganso Vamos a poner un C4 en el helicóptero Oh dijon ¡Vamos por la caja de municiones! Perfecto 200 ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos? ¿Cómo andan? Yo diría que subamos hacia acá, mira. Déjame terminar de hacer el contrato, güey. Oh, ¿qué buscas ahí, cabrón? ¿Qué está en tu casa? Joder, puta. Joder, la puta. Agarraste mi chalequito, ¿verdad? Yo elegí el contrato. Está cayendo, güey. Agarra arriba, conmigo. Ya lo vi. Marcado. Con el drop. Ah, baja el drop. Ya lo bajé. ¿Sabes qué? Los tres, güey. Perro, ¿eh? Solo uno se escapó, güey. Sí, se fue corriendo. Ah, ya no tengo balas para mi sniper. Ya, pon la caja de emisión. ¡Atrás, atrás! Por atrás, por atrás. Aquí está, aquí está. Lo tienes atrás de ti, Elvis. Digo, en frente de ti, Elvis. No lo veo. Ya lo bajé. No mames. Mirga, ¿cuántas kills llevas? Ahí, 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 uno más. ¿Dónde? Debe ser otro equipo. No sé, promedio. Dame, 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 dame. Está acá desde la barda. Desde la... ¿Qué? ¿Te la viste? Ahí están los dos equipos, los dos güeyes. Marcado de rojo. Vente para acá, Paxi, por favor. Voy. No los veo. Están yendo al carrito otra vez, güey. Ya no se van a llegar. ¿El carrito? ¿Qué carrito? La caja en el otro. Mucho sniper abajo, güey. Y las que van a llegar por este lado, por este lado. Amarillo. Quiero regresar al helicóptero, güey. ¿Qué dicen? Pero ya negamos. No sé, pero por lo menos de ahí nos podemos mover a algún lado, güey. Ok. Entonces, ¿al helicóptero? Vamos. Fíjense, no tenemos que movernos, güey. Mejor vamos a las montañas de acá. Nos quedamos ahí arriba, güey. Ok. Vamos para allá. Alguien que compre placas, por favor, por mí. Yo no tengo varo. Ah, no, sí, tengo. ¿Sabes qué pasa, güey? Que ahorita la economía está fuerte en todo el arco. Dame 1500, por favor, a alguien. No. Dale, para que compre el precision, güey. Una mamada, sí. Ya compré el precision. Ya compré el precision. Dame. ¿Pero qué quieres el dinero que te sobra, güey? Bien, pues. Vamos al helicóptero, güey. Ya vamos. Déjame comprar el precision. Agarra esto, güey. Agarra, 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 coño. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. ¿Dónde? Desaría en el segundo piso, no está aquí. Segundo o no en el techo. Ah, segundo piso. Subiendo las escaleras. Max, dame el resto, güey. Toma. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos que seando media. Ahora perdimos en hacer esa mamada, güey. mmmm voy a volver a cerrar la pinche zona ya subete el helicóptero vamonos chupelo chupelo vamonos elias le lanzaron una pinche granada no sirve vamonos creo que le habian puesto sexo hay gente enfrente hay gente aqui eh me marco el radar hay wey si ah ya lo vi esta a la carretera porque se ve un puente ah ya lo vi me marco a alguien por aqui wey le di uno solo era un wey pero ya lo bajaron? no 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 me marco por donde wey no lo veo quien es chido el uave? yo no, no es nuestro ay cabron pichon chingo alguien quedan placas? me queda una wey ah parece que le vamos a agarrar wey Te escuchas bajo, te escuchas fuerte, te escuchas carajo Hay un chino de gente para el tamaño del pinche círculo Si, sacaron Esto está mal de cuántico vamos a vernos otra vez ¿Vamos para acá? Parece que hay alguien en la torre wey Nos va a dar tiempo wey, son 40 segundos Vámonos Vamos a procurarnos Del lado izquierdo, vámonos por la montaña del lado izquierdo wey Allá hay gente eh Vámonos por acá Aquí están la casa, aquí están la casa, aquí están la casa ¿En qué casa? Espérate, ahí está marcada wey De azul... De amarillo, yo soy amarillo Aquí está Fácil, marcaste la pinche piedra cabrón Perdón Oigan, comenzamos mejor a movernos al dam wey allá Donde marqué wey Dale wey, porque no va a salir ese wey de la casa, esa casa está en el segundo piso No veo a nadie, ah ya lo vi Estoy a bajar wey Agarra mi precision wey si lo... No me has echado un puto cohete wey No me has echado un puto cohete wey Wey se va a acabar el tiempo wey no podemos salir de aquí wey Wey se va a acabar el tiempo wey no podemos salir de aquí wey Ay, está atorando mi juego Ay, ya va ni verga wey ¡Cara uno, Foxy! ¡No mames! No, te estoy preguntando wey porque estamos familiar wey No, 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 no No, porque si nos dieron varios wey Atacos de precisión wey, tiros Eran dos equipos Era uno arriba y otro abajo Lo bueno es que estamos en el black De una distinta forma No, estamos juntos wey Este es su lugar, este es su lugar, este es su lugar parado Ve, 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 este es su lugar parado Este es su lugar, no se mueve, no se mueve Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo Ya se movió, izquierda Cagaste wey, que cagaste De hecho No se estaba moviendo Uh, me cague ¿Dónde vamos wey? Ya marque Seguramente hay un chino de gente ahí wey Aquí empezó la partida, de hecho Aquí empezó la partida, de hecho ¿Qué pienso? Ok, no caigas aquí wey Me bajé la armadura a uno wey Y bajé a otro wey No, pues estoy diciendo que hay que... Ahí empezó todo Ya lo revivieron Coño Están subiendo al techo Es el momento para correr Ahí traes uno enfrente wey Si ya lo vi Si ya lo vi Se ha ido de su logout wey, va a llegar primero que tu Ese hijo de puta wey Si hay como subir aquí wey, me cague Oh, oye, sniper a la derecha wey Ya lo vi, en la sanita Verga, el pinche audio de Elvis se oye o muy bajito o muy pinche alto Si, si es Es lo que me dice el wey Ay, ay, metete aquí, metete aquí Jajaja Ah, te cagaste wey Quejita Pero estoy en zona todavía De hecho tu audio se escucha como... como distorsionado wey ¿El mío? No, el de Elvis Avísame si se escucha mejor o peor wey Peor Peor? Si Ahora Es que se escucha como... como de baja calidad, no se ¿Como que? Como de baja... como si estuviera muy... con mucha compresión Es que es lo que no le entienden estos botones wey Por eso les preguntaba... Ah, ahí se escucha un poco mejor Ok, ¿y ahora? Más o menos igual ¿Y ahora? Más o menos igual ¿Ahora? Mejor Mejor ¿Ahora? Mejor Lejos, pero mejor Pero lejos Ok, entonces según yo este es mejor Si, este Si, más o menos O no, uno, dos, tres Mi hermoso Ahí, ahí Por favor escuchenme Ahí wey, ahí Ahí ya Está bueno Y... como dirías el de los ojos ¿Este? O... Este O casi lo mismo Casi lo mismo Casi lo mismo Ahí están wey No tengo nada wey Tengo veinte Tengo veinte balas wey Pon la de pinche gas wey Que no me vean wey Mejor ya Que se maten Son tres wey Corre, corre, corre Ahora tendré que venir por ti wey Porque no tiene ni idea Como subir ahí wey Wey, tengo veinte balas No la voy a armar Veinte balas ni una pistolita Tengo una pinche ganada Un pinche lanzacohetes wey Un pinche lanzacohetes wey Mientos, mientos, dos Están matando entre ellos Déjalo, déjalo Ahorita les quita las armas wey Apuñala uno wey Apuñala uno Lo mismo wey Cómo chingados Ese árbol wey Se me metió abajo Ese árbol wey Hoy es sexto lugar Para empezar Para empezar estuvo muy bien Estuvo mal Ay dios mio Le voy a dar al siguiente Y le voy a comprar una chela Uy buena idea Voy a comprar una también Igual Chela break ¿Verdad? Ya? G��nost Y enlear nos Le se tapen Por primera vez cerno No Questa En precipice Do No, 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 no. 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 Aquí sí. Hay ciertos lugares donde no. Aquí no, bueno. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ay, güey, te venden cannabis, si no te venden alcohol, ¿no? Sí. Pero de hecho esto, lo de Amazon tiene poco, ¿eh? Bueno, relativamente poco. Y creo que empezó solo, este, por ejemplo, el grupo modelo. Solo ellos venden. Ahí voy a estar atorando a mi cabrón, qué pedo. Igual y después de este partido, igual tienen que reiniciar mi juego. Ah, ahí va. Es el programa del embot que traía hace rato, güey. Ah, sí, es el embot. Ah, perdón. Ah, perdón. Vanelo, vanelo. Voy a borrar esta grabación. Ah, güey, de capturado. Ah, güey, igual te ha hecho, güey. Bueno, si te va a estar chido, güey. Ay, no mames, un embarrón en el helicóptero. Embarrón en el helicóptero, güey. Ah, chingada madre. Un cabrón de puto por ahí caído. Ah, chingada madre. Eric. Yo todavía estoy vivo. ¿Me puedes salvar, culo? O sea, ¿todos se fueron al helicóptero? No. ¿Montas, muontas? Aquí abajo en el helicóptero. Saltar. Ah, perdón, ya no, ya no caí ahí, güey. Vete, vete, vete aquí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Mira, se va a matar. A ver, a matar. Aviéntate al piso, cabrón. Aquí estoy, mira. Aquí estoy. Te callas, güey, güey. Es que no es ahí, pendejo. Mira, estoy aquí abajo. Ah, tienes que saltar hacia adelante y ya. Elías, nada más te quiero remontar. Eso fue por culpa de... Ah, ah. Bueno, lo que hace en su pendejada, voy a reiniciar esta noche. No, ¿por qué te podemos comprar, güey? Demasiado tarde. Lo hice a la mejor para que no haya pedos. Sí. Ah, yo vi un güey aquí enfrente de mí. Dale, madre. No le di ni un pinche golpe. Nada, ni nada. ¿Te mataron, gordo, o no? A mí no. Perro. Regresando, a ver si jala. Ah, cabrón. Ni un minuto. O sea, no reinicié la... Bueno, reinicié la compu. Solo reinicié el juego. Ya estoy muerto. Solo falta... Nada, pues. Ah, ah. ¿De dónde salió, güey? Ja, ja. Me echó el perro, este cabrón. Ya. GG. A ver si voy a reiniciar la compu. No, caray. Regresen. No está mal. ¿Qué hacker? ¿Ya viste los aimbots? ¿Ya viste los aimbots? No está mal. No está mal. Gracias.